A través del programa Comunidad Gobierno de Cúcuta, este 16 de diciembre fueron inauguradas cuatro calles en la primera etapa y otras diez en el barrio Clareb de Atalaya. Trabajos articulados entre los habitantes del sector, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía Municipal. Queremos felicitar a la comunidad de este sector de la ciudad de La Juana Atalaya, aquí cerca a la avenida Kennedy, en donde se logra la pavimentación de más de cuatro cuadras, en donde se logra avanzar especialmente con el programa Comunidad Gobierno, impulsado por la Alcaldía y la Gobernación, con el apoyo del concejal Oliverio Castellanos. Nos da mucha alegría poder acompañar especialmente esta tarea en el día de hoy, porque esto representa la valorización de las viviendas, representa un gran aporte hacia la comunidad y bueno, habrá que seguir con el mejoramiento de parques y de otras calles, pero la comunidad es la que finalmente se favorece con estas obras. Para 2017 se continuarán concretando esfuerzos entre la comunidad y el Gobierno Municipal y Departamental, a fin de mejorar las condiciones del territorio norte santandereano. El aporte de la comunidad en muchos factores, trabajo, tiempo, recursos económicos y voluntades más que todo, porque más hace el que quiere que el que puede. Participamos cuatro manzanas, un total de 53 casas y en parte de ellos el aporte económico de 300.000 cada casa. Durante la inauguración, el gobernador William Villamizar Laguado indicó que se vienen mejoras significativas para ambos sectores, en lo que se refiere a escenarios deportivos y a parques para beneficio de los cucuteños. ¡Gracias!